Aquí comienzan a rodar todas las noticias del ciclismo con William Matanga Marulanda, nativos especialistas en medicina natural. Bienvenidos a una nueva experiencia ciclística aquí en el canal CNS Cali y CNS Colombia. Desde Neiva, en donde se corrió la primera etapa de la Vuelta al Sur con grandes noticias para el pedalismo del Valle del Cauca. Ahora presentamos la jugada elegante con Orlando Marmolejo, siempre elegantes en el deporte y siempre elegantes en el ciclismo. Y la jugada elegante es la fundación de Harlison Pantano, quien colocó hoy el ganador de la etapa en la categoría de sub-23, Juan David Alzate, y además el nuevo líder de la carrera. Bueno, sí, señor. Todo esto es gracias al trabajo de mi equipo. De principio a fin, una etapa bastante rápida. Y bueno, al final nos sentimos con buenas piernas y pudimos rematar de la mejor manera. Y también se corrió, por supuesto, la primera etapa de la rama femenina de la Vuelta al Sur, que dejó una ganadora con un gran equipo. Jessy Tatiana Dueñas, del Team Merquimia, ganó la etapa y es la primer líder de la carrera femenina de la Vuelta en el Sur. Muchísimas gracias. Y pues la verdad es muy bonito contar con un equipo con un respaldo tan grande. A Don Mauro, a Lilibet, que siempre han sido las personas que más impulsan esto, a Strokeman, y también a nuestro director técnico, Jaime Ramírez, al staff, a las niñas. Es como un trabajo de muchas personas, incluso con un bloqueador Clarus y con Merquimia. Pues siempre son muchas personas las que trabajan para que nosotras estemos bien y recibamos el mejor apoyo. Uno de los grandes sprinters y embaladores que tenemos en Colombia es, sin duda alguna, Johan Antonio Colón, el corredor del orgullo antioqueño, quien logró ganar aquí en Neiva la primera etapa de la Vuelta al Sur, es el primer líder. Pero Johan no perdió el momento para enviar un mensaje a la Federación de Ciclismo y al técnico colombiano sobre su no convocatoria a las elecciones de ciclismo del país. Sí, gracias a Dios ahí siempre estamos, demostrando que en Colombia somos uno de los mejores en esta modalidad. Como gregario siempre me pongo la 10 para los escaladores. Y bueno, lastimosamente a veces no me ven para el tema de representar a Colombia, al país, pero esas son cosas que no se meten en eso y sigue tratando de la mejor manera y le dedica todos estos triunfos al equipo, a Dios, a la vida y a todas las personas que están con uno. No sé, ya el técnico de la selección Colombia sabrá, pero creo que tengo mucho potencial para darle al país. No exactamente como ganador, pero sí como un excelente bastón para poderle colaborar a todos los compañeros. Pero bueno, desafortunadamente sí es la vida, soy un hombre que está acostumbrado a tener cosas difíciles y disfrutarlas siempre. En la oscuridad siempre prender un bombillo o un fósforo si es necesario y disfrutarme de todo el ciclismo que Dios me lo otorgó y que me costó mucho estar acá. Y bueno, siempre me lo disfruto. Como siempre, seguiremos en carreteras de Colombia informando al lado de todos los pedalistas del lote colombiano con la cámara de Joan Marulanda. Este informe para el canal CNS Cali y CNS Colombia desde Neiva con William Marulanda.